Bienvenidos a Es Noticia Centroamérica, una edición bastante especial, una edición que dedicaremos a Costa Rica, lo que aconteció en el 2018. Les saluda Armando Gómez y empezamos de esta manera. Comenzamos el año, o mejor dicho, el año comenzó con las investigaciones de un accidente en el cual una avioneta se precipitó a tierra en la provincia de Guanacaste. Al noroeste de Costa Rica con 10 pasajeros estadounidenses y por lo menos dos pilotos costarricenses. La avioneta de la línea aérea Nature Air se estrelló al mediodía del 31 de diciembre del 2017, en la previa a que empezara el 2018, cuando recientemente despegaba rumbo a la capital San José. Los nueve miembros de la familia estadounidense fallecieron junto con una guía y también fallecieron los dos pilotos, los dos miembros de la tripulación que eran de nacionalidad costarricense. Se investigó si el accidente fue producto de un error humano o una falla mecánica o por condiciones del tiempo adversas, ya que se reportaron fuertes vientos a la hora del despegue en la pista privada y se determinó que no hubo comunicación entre el piloto y la torre de control. También se confirmó que en el sitio del suceso se localizó la turbina de la avioneta que podría revelar detalles o que reveló, mejor dicho, detalles de las causas del accidente. Por cierto, este accidente puso en tele de juicio la seguridad y los controles a las empresas operadoras de avionetas en Costa Rica. El jefe, o mejor dicho, el jefe de planes y operaciones de la policía judicial de ese entonces y ahora ministro de seguridad de Costa Rica, Michael Soto, detalló sobre el percance aéreo. De momento, como hipótesis, tenemos tres desde el punto de vista de alguna situación climática, desde el punto de vista de algún desperfecto mecánico o desde alguna situación, alguna falla de tipo humano. No tenemos certeza de momento que ocurrió, pero estamos trabajando básicamente en esas tres líneas. Debemos indicar que esto no es ni fácil ni sencillo, puesto que las condiciones de los cuerpos, por el tema de la temperatura que fueron sometidos, son condiciones difíciles de trabajo y análisis. Se está valorando la identificación básicamente en dos líneas, por medio de ADN o ácido dexirribonucleico, que es la principal línea, o por odontología forense. Por cierto, hay un tema que estuvo en vigencia en Costa Rica en este último año y precisamente lo repasamos de la siguiente manera. Comenzamos, o mejor dicho, esta parte de este resumen la vamos a dedicar a un tema que sin duda alguna llamó la atención en Costa Rica. Las elecciones del 2018, las elecciones generales en este país. Y es que el año empezó en este país con una campaña electoral donde el panorama no estaba del todo claro de quién podría ser el 48º presidente de Costa Rica. En total, 13 candidatos, entre ellas una única mujer, se disputaban la presidencia de este país que inició el 2018 con severos problemas, con un déficit fiscal y de inseguridad y de desempleo. Esos eran los temas que llamaron, o por lo menos que le preocupan todavía a la ciudadanía en este país centroamericano. Estos comicios, o mejor dicho, en estos comicios votaron más de 3 millones de costarricenses dentro y fuera de ese país y se eligieron a 57 diputados en un clima de apatía por recientes escándalos de corrupción. Tal vez el más notorio es el denominado cementazo, que consistió en la importación de cemento de forma preferencial, aparentemente a favor de un empresario y que involucró a los tres poderes de esa república centroamericana. Pero a pesar de que al inicio todo estaba muy frío, el clima se calentó con un solo tema que se define en dos palabras, matrimonio igualitario. Y es que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se dio a conocer, mostraba la legalidad de este tipo de uniones y fue un tema que, de alguna manera, terminó por definir las elecciones en Costa Rica a pocas semanas de que se realizaran la primera ronda de los comicios. Este tema dividió a los partidos. El tema incluso hizo que algunos candidatos se mostraran a favor o en contra del matrimonio igualitario. Y también sumó para que un candidato se posicionara en los primeros lugares. Hablamos de Fabricio Alvarado y del Partido Restauración Nacional. Un partido de corte religioso y conservador que generalmente solo posicionaba un diputado en la Asamblea Legislativa. La división por el tema se reflejó también en las encuestas donde el propio Alvarado fue repuntando poco a poco y desplazó o sacó a los partidos que tenían supremacía clásica como el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana. Y también se puso de tú a tú con el populista y abogado Juan Diego Castro del Partido de Integración Nacional. Y hablando de Restauración Nacional, hablando de Fabricio Alvarado, es bueno también acotar que su esposa, Laura Moscoa, llamó la atención por una transmisión en Facebook en donde ella se volvió bastante viral por la forma en que ella profetizaba. Y veamos el detalle de esa publicación que se dio el pasado 10 de enero. Hay gente donde está escuchando lenguas y el Espíritu Santo viene con interpretación y se está despertando, se está despertando porque puedo ver a Dios como olas y puedo ver fuego, fuego que está siendo dimensionado, fuego que está siendo posicionado sobre tu espíritu. En el nombre de Jesús empieza a recibirlo por el poder de la Palabra. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús, niños van a recibirlo en lenguas. Hay niños pequeños que mamá está viendo el video, papá está viendo el video, la tía está viendo el video y el niño o la niña sintió la atracción de acercarse a la pantalla y el Espíritu Santo te quiere bautizar, te quiere llenar de su presencia. Hay un poder de Dios tan grande aquí, hay un poder del cielo tan grande aquí, gente que va a ser bautizada en otras lenguas. Pero a pesar de este escándalo de su esposa, Fabricio Alvarado se posicionó como primera opción dentro de los comicios en Costa Rica e incluso ganó la primera ronda de elecciones. Sin embargo, tuvo que disputar una segunda ronda, un balotaje con Carlos Alvarado y precisamente se fijaron una serie de pautas con respecto a este balotaje que se realizó en una fecha bastante particular, domingo de resurrección, primero de abril en Costa Rica y precisamente repasamos el detalle de la declaración de la segunda ronda que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones. El resultado final de las votaciones no varió al escrutinio previo divulgado hace más de 10 días en Costa Rica. Los candidatos que irán a la segunda ronda de votación son Fabricio Alvarado Muñoz del Partido Restauración Nacional que obtuvo 24,99% de los votos y Carlos Alvarado Quesada del Partido Acción Ciudadana que obtuvo 21,63% de los votos el pasado 4 de febrero. La regla constitucional indica que esa segunda ronda debe celebrarse el primer domingo de abril. Obviamente el constituyente de 1949 no estaba pensando, previendo que esa fecha pudiera coincidir con Semana Santa, pero así va a ser en el caso costarricense. Y en esta segunda ronda ganaría el candidato que tenga más votos, ya ni simplemente es lo que dispone la constitución y si alguno de los, si se diera la circunstancia hipotética de que ambos quedaran empatados, según la constitución política sería presidente el candidato de mayor edad. Pero esta segunda ronda de votaciones también tiene una arista financiera, el costo para poder realizarla. El tribunal tiene presupuestado una suma equivalente a los casi 3 millones de dólares para la segunda ronda electoral. Para la primera ronda electoral el tribunal presupuesto aproximadamente 10 millones de dólares y bueno, no significa que eso se va a gastar del todo, obviamente pues hay gastos que se pueden ir ahorrando en el camino. Para el balotaje del próximo 1 de abril el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso que las celebraciones religiosas del domingo de resurrección se realizarán dentro de cada templo católico para no interferir con el libre tránsito de las personas ese día. Esas eran las reglas pautadas para el 1 de abril, domingo de resurrección en Costa Rica. Como ya sabemos el resultado en Costa Rica fue una victoria en balotaje de Carlos Alvarado y es que precisamente tras ganar esa elección en Costa Rica, Carlos Alvarado reveló las prioridades de su gobierno en una conversación exclusiva con CD24 algunos minutos después de ser electo como presidente o ser proclamado como presidente por el Tribunal Supremo de Elecciones. Felicidades, gracias, felicidades, heredia, de la unidad, muchas gracias por todo, gracias por el trabajo, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Siempre de que Centroamérica es una región que ha hecho cosas lindas como el mercado como un centroamericano, como tantas cosas, entonces un mensaje de amistad y para que trabajemos juntos en el futuro. Su primer proyecto o su primera idea o su primera labor como presidente ya electo, ¿qué piensa usted? Bueno, he lanzado ya algunas líneas en el discurso el día de hoy en materia de infraestructura, en materia del tema fiscal, en reformas en la asamblea legislativa que se requieren y en materia educativa, algunas, pero necesitamos ir avanzando con nuestra administración y bueno, tenemos un mes para conformar ese gobierno nacional y en eso nos abocaremos también. Sin duda alguna el PAC es el rey de las remontadas en las votaciones. Bueno, tenemos un buen récord, pero queremos formar un gobierno del PAC, pero también con personas de otros partidos políticos y esa será mi tarea a partir de ya. ¿Qué se vislumbra en un futuro no muy lejano para este gobierno ahora, esta continuación o por lo menos este segundo gobierno de Acción Ciudadana? Mucho trabajo y mucha ejecución, Costa Rica necesita avanzar y eso es lo que le queremos dar al país, avance. ¿De la reforma fiscal es prioridad? Sí, por supuesto, lo es. ¿Y qué otros temas son prioridad para...? Ahí ya hemos trazado algunos en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de lo fiscal, en materia legítima. Bueno, y desde esa entrevista transcurrió casi un mes y se llevó a cabo la toma de posesión del nuevo presidente Carlos Alvarado, quien llevará las riendas de esa nación centroamericana hasta el 2022 y precisamente repasamos en imágenes la sesión solemne de la Asamblea Legislativa en la cual el presidente saliente, Luis Guillermo Solís, entregó la banda presidencial a la presidenta de la Asamblea Legislativa, a la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, quien impuso la banda al nuevo presidente en ese momento, Carlos Alvarado, convirtiéndolo en el cuadragésimo octavo presidente de esa nación centroamericana. Repasamos el juramento. Poner su mano sobre la Constitución. Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender a la Constitución y a las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, lo juro. Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, Él y la patria os lo demanden. Bueno, y con este traspaso de la banda presidencial en Costa Rica, Carlos Alvarado se convirtió en el mandatario, el jefe de Estado más joven en asumir la máxima magistratura en Costa Rica, en la historia de Costa Rica, desde que es una república, desde mil ochocientos cuarenta y ocho. Aquí estamos repasando ese momento precisamente donde se da el intercambio de la banda presidencial y el momento en que asumió en un lugar bastante emblemático en el centro de Costa Rica, que es la Plaza de la Abolición del Ejército, la plaza de una plaza que está dedicada precisamente a esa gesta que, por cierto, recientemente cumplió 70 años, la abolición de las Fuerzas Armadas en este país centroamericano. El saludo de Carlos Alvarado para su público y también para su gabinete en ese momento. Por cierto, un gabinete que tuvo paridad de género y que de momento solo ha reportado una baja. Si en este momento usted nos está siguiendo a través de redes sociales, háganos saber qué otros temas fueron noticia en Costa Rica. Ahí están las redes sociales de CB24 para que usted nos informe y también se informe. Vamos a la pausa y al regresar seguimos hablando de Costa Rica. ¿Qué ha sido noticia en el 2018? Se lo contamos al regresar de la pausa. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos en Es Noticia Centroamérica, seguimos repasando lo que ha sido noticia en Costa Rica y precisamente hablamos de uno de los hechos con los que se estrenó el presidente Carlos Alvarado en este país centroamericano. Y es que diversos gremios sindicales en Costa Rica se pusieron en huelga para mostrar su oposición al proyecto tributario. Esta iniciativa que convertiría el actual impuesto al plan fiscal o el plan fiscal o el paquetazo fiscal que ha generado crispación porque tasa a la canasta básica, algo que no existía en Costa Rica, pero paralelo a ello implica también la aplicación de una ley al empleo público y que modificaría ciertos cánones y preferencias para los empleados del sector público, algo con lo cual los sindicatos obviamente no están de acuerdo. A pesar de que la huelga contó con el apoyo de varios sindicatos, entre ellos los gremios de educación y de salud, conforme se fue avanzando la huelga se han presentado también algunas deserciones y también declaraciones de ilegalidad del movimiento por parte de los tribunales de justicia. Eso ha hecho que algunos sindicatos se desliguen de esta manifestación al combo fiscal que ya suma más de 74 días y se ha convertido en la huelga con mayor duración en la historia de Costa Rica. Y precisamente el presidente Carlos Alvarado se refirió a esta huelga y la posibilidad de estar siempre abierto al diálogo para hablar con los sindicalistas. Nosotros estamos abiertos a dialogar y ahí este sector particularmente es, llamémosle así, el doliente o el que está siendo parte de este movimiento. Otros sectores no, no lo están haciendo. Es más, otros sectores han respaldado la acción de gobierno en relación a la responsabilidad histórica que tenemos en materia fiscal. Han respaldado lo que estamos haciendo. En todo caso, es un gobierno que está anuente a conversar, a dialogar, pero también es un gobierno firme en proteger a Costa Rica. Y hoy proteger a Costa Rica tiene que ver con proteger el funcionamiento de servicios básicos y proteger su economía. Y esa es la principal preocupación que lleva al gobierno de la república. La apertura al diálogo está, pero como hemos dicho, muchos de otros sectores que esos mismos se piden que esté en una mesa, son los que hoy respaldan al gobierno. Ahora veamos la posición del otro bando. Hablemos de los sindicatos, hablemos de Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, y la razón por la cual ellos están en huelga. El gobierno debe entender que a partir de hoy esto es un movimiento social, multisectorial, esto es un arco iris, un arco iris que rebasó la frontera gremial corporativa y los sindicatos. Para finalizar, don Albino, ¿cree que esto es parte de una estrategia para dividir el movimiento? Porque se mencionó en algunos años que podría pasar esto por parte de la Comisión Legislativa, llamar a sectores de forma individual. Bueno, esta expresión ciudadana de hoy, tan contundente, revela que los intentos por dividirnos no han pegado, no pegarán, que la intimidación, la amenaza no ha pegado, no pegará, que hay un pueblo muy consciente del momento histórico que Costa Rica está viviendo y que pese a algunas matrices mediáticas cargadas de odio y de veneno, pues la gente tiene claro que la responsabilidad cívica la podemos ejercer como nos permite la democracia en la calle. Para finalizar, ¿hasta dónde llegará este movimiento? No, no, estamos en huelga general indefinida. Si no pasa nada, en las próximas horas, mañana hay huelga y el viernes hay huelga y el fin de semana habrá huelga y es que esto es así. Yo no sé, don Carlos Alvarado decía que esto era un grupo de sindicatos, que es irrespetuoso. No, aquí hay muchos sectores sociales y aquí hay otra prensa que le gustaría hablar con el caballero que tengo a la par. Don Albino, a ver si podemos entender la estimación de esta huelga. ¿Cuántas personas están presentes en esta huelga hoy en Costa Rica? Yo no tengo idea, pero yo no sé. Que la calculen los medios, que la calculen los medios. Que los medios sean los testigos de lo que está pasando hoy. Extraordinario, porque aquí hay gente como para ganar un referéndum. Es correcto. ¿Verdad? Aquí hay tanta gente como para ganar un referéndum. Es demasiada la cantidad de gente y también sabemos que hay otra gente que no pudo venir. Bueno, y ante esta crispación y las afectaciones de la huelga en Costa Rica, que fueron bastante amplias y en varios sectores, varios grupos ofrecieron a mediar para poner fin a este paro en Costa Rica. La propuesta de mediación que fue aceptada tanto por el gobierno como por sindicatos fue la de la Iglesia Católica, la cual usó por lo menos cuatro sedes en más de diez rondas de pre-diálogo que llevaron a momentos de pre-acuerdos que fueron descartados por las partes, mientras algunos movimientos de huelga eran declarados, como les contábamos anteriormente, ilegales por los tribunales de justicia. Y también el tema de la cobertura mediática que le dieron los medios de comunicación a la huelga y que fue denunciada por los sindicatos como parcializada. Esa es la posición que mantienen los sindicatos con respecto a la cobertura de los medios y también aquí estamos viendo imágenes de la ronda de pre-diálogo con miembros del gobierno y miembros de los sindicatos con la mediación de la Iglesia Católica en por lo menos cuatro sedes, como les contábamos. Gracias por ver el video. 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 Seguimos en este repaso de Noticias Centroamérica de lo que ha sido noticia en Costa Rica y precisamente, vamos a hablar de la participación de la participación de la participación de Costa Rica en su quinto mundial. Y precisamente vemos el efecto del mundial y las repercusiones que tuvo en Costa Rica y la participación, obviamente, de la selección o de esta selección centroamericana. Y empezamos el video. Y empezamos el repaso hablando del partido de Costa Rica en donde perdió 0 a 1 con esa selección de los Balcanes. Después, Costa Rica se lavería con el partido de Costa Rica y después de un excelente partido durante los 90 minutos, cayeron los dos goles de Brasil, matando las ilusiones de Costa Rica de pasar a la siguiente ronda en este mundial de Rusia 2018. Pero Costa Rica intentaría hacer la honra, pero tendría una difícil selección en el Bética, una selección de Suiza que no era para nada fácil y con ella empató 2 a 2. Así, se concluyó la participación de Costa Rica en el mundial de Rusia 2018. Y ahora hablamos de un hecho bastante particular y que tuvo motivado a muchos de los costarricenses, que fue precisamente la separación exitosa de dos gemelos siameses y que los médicos siguieron y se ha vuelto todo un hito también en América Latina por esta forma en que se fueron separados estos niños. Que sin duda alguna marca un antes y un después en los procedimientos quirúrgicos que se hacen en menores de tan corta edad. Y precisamente veamos el repaso de este procedimiento. Samuel y Ezequiel Núñez llegaron al mundo compartiendo parte del cerebro. Esta situación de alguna manera ha complicado la calidad de vida de estos hermanitos que por la forma en la cual están unidos por la cabeza no se conocen. A pesar de que nacieron casi al mismo tiempo. Precisamente para mejorar la calidad de vida de estos gemelitos que nacieron en diciembre del 2015, 33 profesionales que van desde cirujanos hasta personeros del banco de sangre del hospital de niños se abocaron a realizar una cirugía para separarlos. Nadie puede lograr grandes cosas trabajando solo, nadie. Las grandes cosas siempre son producto del trabajo en equipo, del trabajo en grupo. Y aquí hemos logrado que un grupo muy grande de personas aprenda a trabajar en armonía, en bien de dos niños muy especiales. Podemos decir que en nuestra área nadie acumula mucha experiencia en este tipo de cirugías, razón por la cual verdaderamente sí se constituye en un hito histórico el haber podido hacer esta separación de gemelos y ameses unidos específicamente por la cabecita. Por más de 20 horas los médicos buscaron separar a estos pequeños para mejorar su calidad de vida. La intervención quirúrgica se hizo a pesar de que nadie en el mundo recomendaba hacerla. A pesar de esto, los galenos del Hospital Nacional de Niños se pusieron como meta realizarla y estudiaron el caso por más de dos años. Todos sabemos que hay gemelos de vez en cuando, pero los siameses, los que vienen pegados de alguna parte son raros y cuando es de la cabeza es más raro aún. Todavía este tipo de cráneo ópagos que están por la parte superior del cráneo es todavía menos frecuente y esto hace que tenga una dificultad extra la posibilidad de intentar separarlos. A pesar de que la operación es catalogada como un éxito, el proceso de separación de estos gemelitos oriundos del cantón de Cotobrus en la zona norte de este país presentó complicaciones. Cuando había que separar estas estructuras que llevan sangre, que en el caso del cerebro son venas, arterias y senos, que son un tercer tipo de estructura, porque había que hacer, había que, de nuevo, había uno para los dos. Entonces teníamos que dividirlos, teníamos que decidir qué le quedaba a uno, qué le quedaba al otro, porque son, pongámoslo así, prácticamente cabeza y media para dos niños. Recordemos que desde 1977 se han presentado el nacimiento de 14 pares de siameses en Costa Rica, pero esta es la primera ocasión en la que se da la separación de siameses en los que ambos nacieron vivos y unidos por la cabeza que se realiza con éxito en este país centroamericano. La operación de estos ahora exiameses se dio en momentos en los cuales la UNICEF felicitó a Costa Rica por su exitosa labor de prevenir la mortalidad neonatal, cuyas cifras han venido a la baja desde 1970, debido a la inversión pública dirigida a reducir la mortalidad infantil, mediante la extensión médica, en particular la atención primaria de salud. Bueno, con esto ponemos punto y final y nos vemos en una próxima edición. Felices fiestas. Felices fiestas.